Yo pienso que el ambiente en el diplomado ha sido muy positiva, alegría estar presente y que es muy importante porque así se aprende más y se disfruta lo que se está haciendo. Los estudiantes están muy simpáticos, muy amables y tienen mucho deseo y voluntad de aprender, que es lo más importante, y también le agradecen lo que tú estás enseñando y como profesora te hace sentir bien, feliz y te dan deseo de regresar. Entonces, ha sido un placer, ¿verdad?, para mí, trabajar aquí y espero que pueda volver. Muchas gracias por la invitación. Bueno, para mí es realmente una gran satisfacción poder haber entrado este día con la Fundación Escucharte en un proyecto hermosísimo, un proyecto que rescata la nueva pedagogía, que rescata el saber del ser humano musical desde el cuerpo. Este proyecto de Música en Movimiento es un proyecto que siento que tiene mucho futuro porque es realmente proyectar hacia adelante en las nuevas generaciones de músicos, educadores musicales y pedagogos, la importancia del cuerpo en el sentir, en el vivir y en el vibrar con la música. Nuestras escuelas tradicionales de formación musical han dejado de lado durante mucho tiempo el cuerpo como instrumento como instrumento de expresión, como instrumento de comunicación, como instrumento que es fundamental porque es en el cuerpo donde vivimos, es el cuerpo que nos permite hacer música. Y este proyecto realmente me siento totalmente justificada, complacida y feliz de haber podido compartirlo durante este día con el grupo de estudiantes, un gran grupo de estudiantes que de diferentes partes del país, de diferentes estados, inclusive de fuera del país, de México y de Colombia, se unen a este importante camino de acercarnos a la música por una vía diferente, por la vía de conocer lo que nosotros mismos, por la vía de dejar que la música vibre en nuestro cuerpo y podemos expresar a través de ella. Entonces, visito a los miembros de este equipo de trabajo, a los fundadores de Escucharte, en su empeño de apuntalar, de dar un impulso al desarrollo de la educación musical de la ciudad. Muchas gracias por la invitación y por haber permitido que nos acompañe en estas tres días.